¡Eli sobre hielo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Uh, cuidado! ¡Eso está muy resbaladizo! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo cómo se llama esa superficie helada y resbaladiza? ¡Hielo! ¡El hielo! ¡Exacto! ¡Se llama hielo! Pato está patinando sobre el hielo. ¿Por qué no lo intentas tú también, Pocoyo? ¡Maravilloso! ¡Eres un patinador nato! ¡Estos dos campeones del patinaje están haciendo una magnífica exhibición! ¡Un estilo sin igual! ¡Una elevación y... Un impresionante y complicado movimiento en helicóptero de pato seguido de un aterrizaje impecable! ¡Ambos patinadores demuestran una gracia y un estilo excepcionales! ¡Sí! ¡Un final perfecto! ¡Estamos ante dos verdaderos profesionales! ¡Pero tenemos que esperar a la puntuación de los jueces! ¡Arañita les da un 10! ¡Pajarito otro! ¡Y Valentina! ¡Un 1! ¡Ah! ¡Un 10! ¡La puntuación máxima para estos dos fantásticos patinadores! ¡Y ahora es el turno de alguien a quien todos estamos deseando ver! ¡Eli! ¡Sin duda una de las bailarinas más elegantes del mundo! ¡Atlética, femenina, con gracia elefantina! ¡Una combinación ganadora! ¡Y ahí va! ¡Encantadora! ¡Toda una... ¡Oh! ¡Eli, ¿estás bien? ¡Y aquí vienen Pocoyo y Pato a ayudar a Eli a levantarse! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, Pulpo! ¡Ah! ¿Vas a patinar con una pareja? ¿Un dúo? ¿Con quién? ¿Un serrucho? ¿Qué estará haciendo? ¡Es ballena! Normalmente no se ven ballenas en este tipo de competiciones, pero la excepción confirma la regla. ¡Una elevación superior! Y ahora, veamos cómo la atrapa. ¡Esto va a ser espectacular! ¡Oh! ¡Magnífico! ¡Vamos a ver qué dicen los jueces! ¡Un 10, arañita! ¡Arañita! ¡Esto está todavía deliberando! ¡Estos jueces están sometidos a una gran presión! ¡Y tú, Valentina! ¡Valentina le da un 10! ¡Ahora todo depende de Pajarito! ¡Parece decidido! ¡Va a dar su puntuación! ¡Una margarita con sombrero que conduce un coche! ¡Muy bien! ¡Y aquí está Eli! ¡Parece que le vendría bien que la animemos para volver a intentarlo! ¿Me ayudáis a decirle que lo vuelva a intentar? ¿Listos? ¡Inténtalo otra vez! ¡Sí! ¡Inténtalo! ¡Inténtalo, Eli! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Asombroso! ¡Me temo que Pato se ha vuelto a quedar totalmente planchado! ¡Pero ya se ha vuelto a levantar! ¡Este es nuestro Pato! Me parece que Eli ya no quiere jugar. Quizá le saldría mejor si alguien con experiencia le echara una mano. ¿Podéis decir a Pocoyo y a Pato quién podría ayudar a Eli? ¡Pocoyo y Pato! ¡Una idea genial! ¡Ayudadla! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Pocoyo y Pato están enseñando a patinar a Eli! ¡Excelente! ¡Ya estás aprendiendo, Eli! ¡Bravo por ti! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por Pato! Eli, ¿a dónde ha ido? ¡Mirad eso! ¡Guau! ¡Es una actuación excepcional! ¡Lo único que necesitaba era un poco de ayuda! ¡Increíble! ¡Una exhibición maravillosa protagonizada por una elefanta rosa! ¡Pero veamos qué dicen los jueces! ¡Tres dieces! ¡La puntuación máxima! ¡Y dos dieces más de los otros participantes! ¡Guau! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por ayudar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Una conquista helada Aquí viene Marciano Furioso. Me pregunto qué querrá. Conquistar el mundo de Pocoyo. ¡Otra vez! ¡Has llegado justo el primer día de invierno! ¡A nosotros nos encanta la nieve! ¡A qué es divertido! ¡Es una guerra de bolas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Yanko ha venido a conocerte! ¡Ah! ¡Qué mala pata! ¡Es que bajo el hielo hay un lago! ¿Barcianito? ¡Papinaje sobre hielo te va a encantar! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡Vaya un artista del patinaje! ¡Marciano furioso! ¡Aguanta! ¡Aquí llegan refuerzos! ¡Vaya! ¡Muñecos de nieve! ¡Qué buena idea! ¡Y Ellie va a hacer uno enorme! ¡Muñecos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ha! ¡Ha! ¡Ja! ¡Hajajajajaja! ¡Que Juan homework! ¡Marciano Furioso necesita tu ayuda! ¡Oh, no! ¿Eh? ¡Marcianito! ¡Pobre Marciano Furioso! ¡Para un día que viene a jugar y se lleva un mal rato! ¡Nada que no arregle un chocolate caliente! ¡Bien! ¡Bravo por la nieve y bravo por conquistar nuevas amistades! ¡Hostia! ¡Hasta luego de la próxima admiración! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pato! ¡Hola, Pato! ¡Veo que estás preparando tu equipaje! ¡Pato! ¡Pato, vamos a casa de Yanko! ¡No vas a llevar solo eso, ¿verdad? ¡Pato! ¡Pato, vamos! ¡Venga, Pato, date prisa! ¡Ya estamos todos! ¡Volosur, allá vamos! ¡Mirad! ¡Es precioso! ¡Bien! ¿Sí? ¡Se está muy bien ahí afuera! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Yanko! ¡Yanko! ¡Pato sospecha que tenéis hambre! Pero, Yanko, ¿de qué es esa galleta? De pescado crudo y congelado. ¡Ha picado, Pocoyo! ¡Tira! ¡Tira fuerte! ¡Oh, vaya! ¡Chicos! ¡Ha llegado un momento muy especial! ¡Vamos a decorar el árbol! ¡Yay! ¡Yay! ¡Feliz Navidad! ¡Ref! ¡No! ¡No! ¡Correra! ¡Pato, vas ganando! ¡Enhorabuena! ¡Ah, vaya! ¡Es verdad, Pato! ¡Ese té huele fuerte, ¿no? ¿De qué es? Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. Pato, venga. Reconoce que ha sido divertido. Bueno, vale. No ha sido nada divertido. Ya, tú querrías estar cantando villancicos, comiendo comida rica... Pero tus amigos lo están pasando muy bien. ¡Pato! ¡Esa es la actitud! En Navidad, lo único que importa es estar con la gente que quieres y pasarlo bien. ¡Bravo por los amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, estaba a punto de llegar la mañana de Navidad para el pequeño extraterrestre furioso. ¡Feliz Navidad, bebé extraterrestre! Como cada día de Navidad, papá y bebé extraterrestre abrían juntos los regalos. Pero justo después, papá extraterrestre desaparecía, porque tenía que participar en una misión secreta. ¡Vamos, abuelo a Navidad! ¡Vamos a Verna! ¡Cuidado, María! Año tras año, el pequeño extraterrestre tenía que jugar con sus regalos solos. Hasta que unas navidades, observando otro planeta con su telescopio, vio un árbol de Navidad repleto de regalos. ¡Un momento! ¡Extraterrestre furioso! ¡No irás a liarla, ¿no? ¿El día de Navidad? ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No pensarás destruir todos esos regalos, ¿no? ¡No! 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 ¡Estoy feliz! Pato dice que esa es la corbata que quería por Navidad Puede que los nombres de los regalos estén cambiados Y así fue como el extraterrestre furioso fue feliz por primera vez en Navidad Al fin y al cabo, lo mejor no son los regalos, sino tener con quien compartirlos ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós, sombrero! ¡Mirad! Por ahí viene Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Vaya! ¿Estás bien, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que hace que las cosas salgan volando? ¡El viento! ¡Es el viento! ¡Exacto! ¡Es el viento! ¡Mira! ¡Ahí está Pato! ¡Hola, Pato! ¡Oh, no! ¡El viento se ha llevado tu sombrero! ¡Pato! ¡Pato! ¿Qué pasa? ¡Pato, por favor! ¡Me gustaría ayudarte! ¡Pero no puedo si no me dices qué te pasa! ¡Ah! 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 ¿Dices que estás ridículo sin sombrero? ¡Ah! 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 Pato, 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 ¿Juegas? ¡Pato! ¡Vaya! ¡Mira qué sombrero de nido de pájaro tan elegante! ¡Ahora ya puedes ir a jugar! ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Pato! ¿Pato? 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 ¿Pero por qué te estás escondiendo de Pocoyo? Ah, ya entiendo. ¿Tienes miedo de que se rían de ti porque no llevas sombrero? ¡Pato! ¿Juegas? Sí, ese es el problema de los sombreros de nube. En cuanto te descuidas se van volando. Ah, Pato, ¿estás seguro de que quieres llevar un tiesto en la cabeza? No, ese no es tu estilo. Ni ese. Un poco raro. Ese te da un aire de... Con ese estás un poco ridículo. Vamos a decirle a Pato que paro. ¡Para, Pato! Bueno, ese no te queda nada mal. En serio, te sientas muy bien, Pato. ¡Pato! ¡Oh, no! ¡Pobre Pato! ¡Está muy triste! ¡Pato! ¿Juegas? Pato tiene miedo de que os ríais al verle sin sombrero, Pocoyo. ¿Sabes, Pato? Todo el mundo tiene cosas que no le gustan de sí mismo. Eli dice que sus orejas son demasiado grandes. Y Pajarito querría tener colores menos chillones. ¿Y tú, Pocoyo? Pocoyo cree que es muy bajito. ¿Yo? La verdad es que yo soy casi perfecto. Bueno, no. Tal vez sea demasiado alto. Pero los amigos no se fijan en esas cosas. Te quieren por lo que realmente eres, Pato. No por tu aspecto físico. ¿Qué me decís? ¿Aún os gusta Pato, aunque no lleve sombrero? ¡Sí! ¡Queremos, Pato! ¡Aún no llega el sombrero! ¿Pato, juegas? ¡Sí! ¡Bravo por Pato y por no llevar sombrero! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yé! ¡Hasta la próxima! ¡Bien! ¡Rak! ¡Bien! ¡Mirad! Pocoyo, Pato y Eli están construyendo una torre y lo hacen por turnos ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Cuidado, que se cae! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora le toca a Pato Pocoyo tuvo su turno Pato tuvo su turno ¿A quién le toca ahora? ¿Por qué no le decís a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Eli! ¡Vaya! Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? Bien, habrá que construir la torre de nuevo ¡Buen trabajo, Pato! Ahora le toca a Eli ¡Oh, oh! ¡Eli! ¡No! ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Va a estornudar! 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 En fin ¡Intentémoslo de nuevo! ¡Allá vamos! Pato ¡Gracias! ¿Dónde estará Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien por ti, Pocoyo! ¡Allá vamos! ¡Ánimo, Pato! ¡Oh, Pachito! ¡Oh, vaya! ¡Pobre Pato! ¿Estará bien? ¡Tranquilízate, Pato! ¡No es para tanto! ¡Verás, Pato! ¡Eli no estornuda para fastidiarte! La gente y las elefantas rosas no pueden evitar estornudar. Sencillamente, algunas veces, pasa. Creo que Pocoyo pretende ayudar. Es muy amable por tu parte, Pocoyo. Me temo que Eli está resfriada. Tal vez Eli no quiera jugar. Bueno, pensemos. Cuando uno no se encuentra bien, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Alguien sabe decirle a Pocoyo dónde tiene que ir Eli para estar mejor? ¡A la cama! ¡Te acabo, Eli! ¡Eso es! Eli debería estar en la cama. Cuando uno está resfriado, tiene que descansar. Muy bien. Seguro que si duerme un poco, Eli se sentirá mejor. Ahora, ya pueden construir una gran torre sin peligro de estornudos. ¡Oh! Vaya, me lo temía. Eli ha contagiado a Pato su resfriado. ¡Cuidado! Son cosas que pasan. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Si te hagas la gana! Las mil puertas Hola, Pocoyo Hola Vaya ¿Qué es eso? Puerta Claro Me pregunto qué habrá detrás ¿Creéis que Pocoyo debería abrir la puerta para averiguarlo? ¡Sí! ¡Ábrela! ¡Ábre la puerta! Una puerta para ver el cielo ¡Qué extraño! ¡Pato! ¡Pato, el cielo! ¡Mira! Pero, ¿y el cielo? ¿Dónde está? Creo, creo... Espera Creo que Pato quiere seguir mirando los peces ¡Pato! 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 ¡TP! ¡Pato! ¿Pato? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo a dónde ha ido Pato? ¡Se marchó por la puerta! ¡Se fue! ¡Pato! ¡Estás ahí! ¡Pocoyo te está buscando! ¡Espera! ¡Pocoyo! ¡Pato acaba de estar aquí! ¡Os habéis cruzado por los pelos! ¡Espera! ¡Pato! ¡Pato! ¿A Pocoyo? Me temo que Pato se te ha vuelto a escapar. ¡Ya! Esta puerta es muy, pero que muy rara. ¿Abrimos otra vez? ¡Ahí está! ¿Pato? ¡Está justo ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí va otra vez! ¡Pero bueno! ¡Otra puerta! ¡Más puertas! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos, Pocoyo! ¡No puedes rendirte! Eso me ha sonado muy familiar. ¿Alguno de vosotros sabe quién ha hecho ese sonido? ¡Pato! ¡Es Pato! Sí, creo que tenéis razón. ¡Parece Pato! Quizás deberías pedir ayuda a Pocoyo. ¡Eli! ¡Hola, Eli! ¡Pato! ¡Pato! ¡Fantástico! ¡Eli ha encontrado a Pato! ¿Qué pasa, Eli? ¿Tienes que irte ya? ¿Estás ocupada? Bueno, vale. ¿Qué estará haciendo Eli? ¿Qué es tan importante? ¡Eso era lo que tenía que hacer Eli! ¡Preparar la fiesta! ¡Qué divertido! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y por no rendirse! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Lluvia! ¡Vete ya! ¡Lluvia! ¡Otro día ya vendrás! ¡Mi hermana quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! Lluvia, vete ya Otro día ya vendrás Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Ay, el invierno! Pocoyo, Pato y Eli Se lo pasan en grande montando en trineo ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Qué divertido! Campanas de Navidad ¿De dónde vendrán? ¿De allí? ¡Muy bien, Pocoyo! Has encontrado de dónde viene la música Pajaroto ha hecho su propio árbol de Navidad ¡Es Navidad! Quizá tú también deberías conseguir un árbol ¿Qué estará buscando? ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! ¡Qué desorden! Pero parece decidido a encontrarlo ¡Ah, ya! Vas a cortar un árbol para todos Pato, lo has conseguido Has encontrado un árbol de Navidad perfecto ¿Todo listo para cortar? ¿Qué ocurre, Pato? Parece que no es capaz de hacerle daño a un árbol tan perfecto. ¿Qué hacemos ahora? ¡Parece que Pocoyo tiene una idea! ¡Parece que Pocoyo tiene una idea! ¡Cuántos trastos viejos! ¡Vaya desperdicio! ¡Ah! ¡Semillas! ¿Era eso lo que estabas buscando? Así que vas a usar semillas para plantar un árbol. Ahora tenemos que esperar a que crezca. Me temo que tu árbol no nacerá a tiempo para Navidad. ¡Qué bien! ¡Un árbol nuevo! ¡Esto sí que parece magia! Pero parece demasiado pequeño para decorarlo. ¡Ah, Eli! ¿Tienes un plan? ¡Vaya! ¡Vaya lío que tenéis! ¡Vaya lío que tenéis árbol de Navidad! ¡Adiós! ¿Y ahora qué? ¿Más lío? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya entiendo vuestro plan! ¡Muy ingenioso! Al final la Navidad siempre tiene algo mágico. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta la vista! ¡No hay alguien que le va a curar! ¡No hay problema! ¡Eli, enfermera! ¡Ya está aquí! ¡Eli, enfermera! ¡Te cuidará! ¡No temas! ¡No hay problema! ¡Eli, enfermera! ¡Ya está aquí! ¡Eli, enfermera! ¡Te curará! ¡La pupa se pondrá buena! ¡No hay problema! ¡Pato tiene un golpe en el pico! ¡Lo tiene muy dolorido! ¡Hay alguien que le va a curar! ¡No hay problema! ¡Eli, enfermera! ¡Ya está aquí! ¡Eli, enfermera! ¡Te cuidará! ¡No temas! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Eli, enfermera! ¡Ya está aquí! ¡Eli, enfermera! ¡Te curará! ¡La pupa se pondrá buena! ¡No hay problema! ¡Si te has caído! ¡Si estás malito! ¡Ella estará junto a ti! ¡No hay problema! ¡Eli, enfermera! ¡Eli, enfermera! ¡No temas! ¡No hay problema! ¡Eli, enfermera! ¡Ya está aquí! ¡Eli, enfermera! ¡Te curará! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ya está aquí! ¡ ложitos no hay problema! ¡No hay problema! ¡Pocoyo, Eli y Pato! ¡Hola! ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! ¡A ver! Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? Sí, Pocoyo, pero... ¿cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? Pocoyo, no es momento de bailar ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Gracioso sí que es, ¿verdad? ¡Ah! ¡Pero tenemos que sacar a él y de ahí! ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh! ¡Menos mal! ¡Parece que todo se ha arreglado! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pues creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave Podría llevarnos de vuelta a casa ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra es blanca ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? Este no es vuestro mundo ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¡No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea ¿Un cohete? ¡Pues que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué puede ser eso? Yo diría que es una sombra Parece que te sigue, Pocoyo ¿Qué te está haciendo sombra, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo ¿Qué le hace sombra? ¡Una nube! ¡Es una nube! Sí, es una pequeña nube Me pregunto de dónde ha salido ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Aquí está Pato Tal vez pueda ayudarnos Ya no te ríes, Pato A Pato no le gusta nada la nube ¡No! ¡Nube! La nubecita está llorando ¡No llores, nube! No sé Igual me equivoco, pero todo es posible Quizás la nube también tiene su corazoncito ¿Qué se puede hacer, Pocoyo? ¿Tienes una idea? ¿Cuál? ¡Nube! ¡Nube! Ya, ya veo ¿Quieres hablar con la nube? ¿Por qué no? Es una buena idea No tengo claro que la nube pueda escucharte, pero... ¡Guita! ¡Qué buena idea, Pocoyo! Si gritamos todos a la vez La pequeña nube nos oye, seguro ¡Nube! 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 ¡Funciona! La pequeña nube te ha cogido cariño, Pocoyo Es posible que... Sí, sí, claro Creo que esta pequeña nube necesita un amigo ¡Amigas! ¡Nube! 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 También va por ti, Pato ¡Nube! 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 ¡Ahí está Lula! ¿Y Eli? ¡Mira Eli! Pocoyo y Pato tienen un nuevo amigo. Ya lo decía yo, nada ilumina tanto un día como hacer un nuevo amigo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Un invitado especial. ¡Hola, Valentina! ¡Hola, pajarito! ¡Qué elegantes estáis! ¿Celebramos algo? ¡Ah, claro! ¡Feliz Navidad a todos! Ya tenéis todo listo, ¿no? ¡Ah, entiendo! ¿Estáis esperando a Pocoyo? ¡Me pregunto dónde estará! ¡Hola! ¡Pero no corras tanto! ¡Mira lo que... ¡Pocoyo, cuidado! ¡Más, más, más, más! ¡Sí! ¡Oh, vaya! ¡Pero... ¡No está! Bueno, sí, solo tienes que mirar bien, pero... ¡Pero hacia atrás! Pues nada, le decimos a Eli que no hay adornos para el abeto y... ¡Eso nunca! Ya me parecía a mí. ¡Es una huella! ¡Y es gigante! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! Y desde que empiezan las huellas, ya no hay adornos. Su dueño ha debido recogerlos. ¡Tenemos que recuperarlos! ¡Aquí! ¡Qué gran idea, Pocoyo! ¡Hazle más cosquillas! ¡Eso es! ¡Yetí! ¡Sí! ¡Es un yeti! ¡Un yeti amistoso! ¡Lura, no! ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! Creo que le hace mucha ilusión que sea su amigo, Pocoyo. Dice que se llama Yanko. ¡Qué nombre tan original para un yeti! Pocoyo. Lula. Ven, amigo. Eli, Pato, no os asustéis. Es que viene Pocoyo con... ¡Hola! De verdad, a Pocoyo no le falta ningún trocito, ni uno pequeño. ¡Yanko no es un monstruo! ¡No! ¡Yanko, amigo! ¡No! ¡Yanko! ¡Yanko! ¡Yanko, ven! Me temo que Pato y Eli creen que eres demasiado grande para ser su amigo. ¡Sí! 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 ¡Yanko, amigo! ¡Yanko, amigo! ¡Yanko, aquí! ¡Yanko, aquí! ¡Aquí! ¿Veis? ¡Yanko es enorme! ¡Y tiene un corazón aún más grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Yanko, Yanko! ¡Seguas, aquí! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo por los amigos y bravo por celebrar todos juntos! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta pronto! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Os vais de picnic? ¡Eli! ¡Seguro que Eli se apunta! ¡No se perdería una buena merienda por nada del mundo! ¡Madre mía! ¡Qué mala cara! ¡Eli no parece la misma! ¡Sí, Eli! ¡No tienes el mismo aspecto de siempre! ¿Alguno de vosotros ve algo diferente en Eli? ¡Eli tiene manchas! ¡Vamos, vamos! ¡Que no cunda el pánico, Eli! Simplemente te has contagiado de algo Pocoyo, Pato, no hace falta huir Las manchas de Eli son buenas Solo necesita descansar un poco ¡Y las manchas se irán! ¡Sí, Pocoyo! ¡Tienes una idea! ¡Oh, es perfecto! ¡Perfecto! Eli, si necesitas cualquier cosa Tocas la campana Y Pato y Pocoyo vendrán a ayudarte ¡Lo que sea! Ahora, ya podéis iros de pícnic Eh, ¿eso que suena no es una campana? ¡Oh, creo que Eli tiene sed! ¡Nada como un vaso de agua para calmar la sed! ¡No os olvidéis del pícnic! ¡Pícnic! ¡Mmm! ¡Esa es Eli con la campanita! Me pregunto qué querrá ahora ¡Ah! A Eli le gustaría un helado de vainilla Fresa y chocolate Con un paragüitas de papel encima ¡Muy bien! Si no he oído mal Eli necesita una regadera Eli necesita una regadera Un monopatín Una radio Un teléfono Y muchas cosas más ¡Haja! La charla Eli, yo diría que estás mucho mejor. ¿Alguno de vosotros nota algo diferente en Eli? ¿Sabéis por qué está mejor? ¡No tiene manchas! ¡Exacto! Sus manchas han desaparecido. Están muy cansados, Eli. Con tanto ir y venir al son de tu campana... ¡Pero no te vayas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto no es un picnic! ¡Es un fiestón! ¡Bravo por los picnic! ¡Y bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Boca abajo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Qué tenemos aquí? Parece que son Pajarito, Pato y Pocoyo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Míralos! ¡Se lo están pasando genial! ¡Pero tened cuidado, eh! No queremos que nadie se haga daño o... ¡Pato! 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 ¿Qué estás haciendo ahí arriba? ¿Cómo has...? ¡Estás al revés! ¡Sí, sí, sí, lo sé! ¡Esto es muy raro! ¿Pato? Pocoyo, Pato está... bueno, está por ahí, pero no está en un sitio normal Creo que está ahí arriba Sí, está... está colgado No me crees, ¿verdad? ¿Puede alguno de vosotros ayudarme? ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está Pato? Está ahí arriba Está el bebé ¿Me crees ahora? ¡Pato! ¡Pato! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Salta, Pato, salta! ¡Esperad! ¡Ya sé! Sí, tal vez Eli pueda ayudarnos Es tan alta que quizás pueda coger a Pato y bajarlo ¡Corre, Pocoyo! ¡Ve a buscar a Eli! Y tú, Pato, no tengas miedo, ¿vale? Eli, necesitamos tu ayuda Es que... bueno, es muy difícil de explicar Lo mejor es que vengas y lo veas por ti misma Sí, eso es lo que Pocoyo estaba intentando decirte ¿Vas a saltar? ¿Listo, Pato? ¿Lista, Eli? Vamos a contar hasta tres ¿Preparados? ¡Una, dos, tres! ¡Oh, madre mía! Esto no está saliendo como yo esperaba ¿A dónde va Eli? ¡Ah, ya entiendo! ¡Oh, Pato, Pato! ¡Espera! ¡Ella no, no, no! ¡Que no te quiere hacer daño! Creo que Eli tiene un plan ¡Vamos, Pato! ¿Preparado, Pato? ¡Salta! Oh, pues... Pues parece que eso tampoco funciona Ya entiendo Pato está utilizando su habilidad para volar ¡Vamos, Pato! ¡Sig! ¡Oh, pobre Pato! Pocoyo Quizás deberíamos animar a Pato un poquito ¿Pensáis que es una buena idea? ¡Sí! ¡Anímalo! ¡Anímalo a Pato! No, no, Pato No llores ¡Mira, Pato! Pocoyo te ha traído tus flores preferidas Y tu regadera ¿Te sientes mejor, Pato? Y Eli te ha traído algo para beber En tu taza favorita ¡Y mira, Pajarito! ¡Qué atento! Pocoyo ¿Qué estás haciendo con ese despertador? ¡Ah, claro! Después de jugar Toca descansar ¡Pato! ¡Mírate! ¡Has bajado! ¡Pato! ¡Pato! ¡Mírate! ¡Has bajado! ¡Mírate! 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 ¿Bien? ¿Y a qué estáis esperando? Bueno, desde luego le habéis demostrado a Pato lo mucho que os importa ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La enfermera Eli Hola, Pocoyo Hola, Pato ¿Qué pasa, Eli? ¿Que es hora de recoger? ¡Pocoyo! Eli dice que tienes que ayudar a recoger ¿Estás enfermo? La enfermera Eli dice que tienes que ir a la cama Y que necesitas un vendaje Y tienes que tomarte la medicina ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? Los cuentos de Pocoyo Hola, Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio que estaba subido a un árbol Su amiga la hormiga vino a rescatarle en un camión de bomberos Después vino a rescatarle en una ambulancia Y después vino a rescatarle en un coche de policía El dinosaurio estaba a salvo Pero ahora la hormiga se subió al árbol Por lo que el dinosaurio fue a rescatarle en un camión de bomberos En una ambulancia Y en un coche de policía La hormiga estaba a salvo ¡Hurra! Fin Pocoyo Pensaba que estabas enfermo ¿Dónde debería estar, Pocoyo? ¡En la cama! Eso es ¡En la cama! ¿Y ahora qué necesita Pocoyo? ¡Un vendaje! Necesita un vendaje Sí, necesita un vendaje ¿Y qué más necesita? ¡Necesita medicina! ¡Eso es! Cuando estás enfermo necesitas tomar la medicina ¡Otra vez no! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El negro! Todo el mundo a buscar algo negro Mmm... ¡Algo negro! ¡Veamos qué podéis encontrar! ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! ¡Unas gafas de sol negras! ¡Un teléfono negro! ¡Y una pizarra negra! ¡Genial! ¡A seguir buscando cosas negras! ¡Un sombrero negro! ¡Perfecto! ¡Una maleta negra! ¡Excelente! ¿Y esto? ¿Sabéis lo que es? ¡Una hormiga! ¡Una hormiga negra! ¡Muy bien! ¡Hurra por el negro! ¿Dónde estará Pocoyo? Creo que le oigo ¡Sí! ¡Es Pocoyo! ¡Eli dice que tienes que tomarte la medicina, ponerte el vendaje y meterte en la cama si estás enfermo! ¡Enfermo no! ¿Qué pasa Pocoyo? ¿Ya no estás enfermo? ¡Estupendo! ¡Recoger es mucho más divertido que estar enfermo! ¡Enfermería! 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 Si te duele te vendará Medicina Mensaje Cama Ambulancia Coche de bombero Coche de policía Enfermera, el jarabe te va a dar Enfermera va a cuidar de ti De ti ¡Enfermera! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! Veo que tenéis todo un sistema Pocoyón lanza las piezas sin tregua Y Pato las coloca con mucha precisión ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo ¿A que no adivináis lo que Pocoyón y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Exacto! Vaya ¿Y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan Pocoyón Pocoyón No creo que sea una buena idea ¡Esta es la buena idea! ¡Imagre! ¡Suscríbete! ¡Es sobrante! ¡Es sufrido! ¡Es sobrante! ¡Vaya, que se sobrante! ¡Es así! ¡Es así! ¡Esta es así! ¡Es así! Pocoyo, Pato, no es para tanto, no os enfadéis Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle Vamos, haced las paces, volved a ser amigos Pocoyo, Pato Menos mal, tal vez Eli pueda aclarar esta situación tan ridícula Pocoyo, 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 P Isla Penrose ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pena! Este enfado ha ido demasiado lejos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pareces en realidad? ¡Wow! ¡Santo cielo! Eh... Eli... Pato... Creo que Pocoyo quiere haceros un regalo. Esto demuestra que con mucha imaginación... Todo es posible. ¿Es para mí? ¿Un regalo para todos? Vaya, gracias Pocoyo. ¡Eres adorable! ¡Bravo por Pocoyo y por sus fantásticos dibujos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Vas a pintar un cuadro? ¿Algún retrato? ¡Maravilloso, Pocoyo! ¡Qué curiosidad! ¿A quién vas a pintar? ¡Amigos! ¡Qué idea tan maravillosa! ¡Pintar retratos de tus amigos! ¿Y quién será el elegido? Mmm... No se me ocurre a quién podrías pintar. ¿Por qué no le echáis una mano? Si fueseis Pocoyo, ¿a quién pintaríais? ¡A Lula! ¡A Lula! ¡A Lula! ¡Lula! ¡Qué idea tan estupenda! ¡Lula será un modelo perfecto! ¡Vamos! ¡Estoy convencido! ¡Lula será un modelo perfecto! ¡Vamos! ¡Estoy convencido! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Mmm... Ese color es perfecto para Lula. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Lula, Lula! Era inevitable, Pocoyo. Pero siempre puedes pintar a otro amigo. ¡Pocoyo! ¡Pinta Eli! ¡Caray, Eli! ¡Has nacido para posar! ¡Eli! ¡Oro vargo! ¡No te muevas! ¡Eli, Eli! ¡No! No te muevas Eli no puede estar quieta Es lo que tienen las musas Llegan y se van cuando quieren Pero tiene que haber alguien más que puedas pintar Un tipo tranquilo y serio ¡Mujero pinta, pato! Es una pose interesante Este retrato promete ¡Oh, no! Pobre pato Él solo quería poseer para ti, Pocoyo Pocoyo ¿A dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ah, ya veo No estás contento con tus retratos Vamos, Pocoyo Muéstranos tu arte ¡No! ¡Ah, vamos, Pocoyo! ¡Una miradita rápida! ¡No! A lo mejor vosotros podéis convencerle ¿Por qué no le pedís a Pocoyo Que nos deje ver su cuadro? Si lo deseáis mucho, mucho, mucho Seguro que nos lo enseña Adelante, pedídselo ¡Déjanos ver el retato, por favor! ¡Por favor! Es impresionante, Pocoyo Es impresionante, Pocoyo Cómo has captado el naranja juguetón de Lula La grandeza rosa de él y... Y bueno, a Pato ¿Lo ves? Pocoyo Eres un gran retratista Y está claro que tus amigos saben apreciar tu arte ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Adiós, amigos Hola, Pato ¿Qué tal te va? ¿Estás haciendo la maleta? ¿Te marchas? ¿Pero por qué? Vamos, Pato No hablarás en serio Entonces, ¿es verdad? ¿Esto es una despedida? La maleta Le Instagram Emprendizo Emp confirms ¡Eso! Emprendizo Ahí Oh ¡Eso! 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 ¿Quieres despedirte de Pajaroto, verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pato, pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos, un avión! ¡Es verdad que se marcha! ¡Pato, no puedes irte así! ¡Por favor, quédate! ¡A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea! ¿Preparados? ¡Por favor, quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Pato, quédate, por favor! ¡Oh, me temo que no hay nada que hacer! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Digamos adiós a Pato todos juntos! ¿De acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pato! ¡Esto, Pato! Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? ¡Esto, esto es demasiado triste, chicos! ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhuu! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo entiendo! ¡Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! ¡Esto es muy divertido! ¡Bravo por las despedidas! ¡Y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Bajo el mar! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso que suena? ¡Ah! ¡Es la alarma de Pato! ¡Qué raro! ¿Estás haciendo las maletas? ¿A dónde vas, Pato? ¡Ah! ¡Vas a visitar a tus amigos, pulpo y ballena, al fondo del mar! ¡Qué divertido! ¡Buena idea! ¡Lo vas a necesitar ahí abajo! ¡Os preguntaréis dónde va Pato, ¿verdad? ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde va? ¡Al fondo del mar! ¡A la ballena y pulpo! ¡A la ballena y pulpo! ¡Eso es! ¡Adiós, Pato! ¡Que te diviertas! ¡Vais a jugar en el fondo del mar! ¡No hay nada más divertido! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡La pelota! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡A jugar! ¡Oh, oh, oh, oh! Es difícil jugar a lanzar la pelota bajo el agua, ¿eh? ¡Hielos! ¡Todos tus juguetes se van flotando! ¿Con qué vas a jugar ahora? ¡Ah! ¡La trompeta! ¡Esto debería funcionar! ¡Oh, oh, oh! ¡Fatal! Parece que la trompeta y el agua no son del todo compatibles, ¿verdad? ¡Ah! ¡Aquí hay algo que puedes hacer! ¡Leer un tebeo! ¡Está empapado y no se ve nada! ¡Ah! ¡Pato! Debajo del agua, tus rabietas parecen más... ...más lentas. ¡Ni siquiera consigues tener una rabieta como es debido! Me parece que Pato no se lo está pasando tan bien como esperaba. ¡Ah! 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 ¡No hay nada como una buena comida para alegrarte el día! ¿Verdad, Pato? ¡Ah! Sí, sin duda es un plato muy interesante. ¡Spagetti a las algas! ¿Verdad? ¡Pato quiere saber si os gustaría probarlo! ¡No! ¡Cómatelo tú! ¡Tú! ¡Cómatelo! ¿Yo? ¡No, no, no! Yo ya he comido. Muchas gracias. Me temo que te toca probarlo, Pato. ¡Bien hecho, Pato! ¡Oh, no! No te irás, ¿verdad, Pato? Es porque ninguno de tus juguetes sirve y tampoco te gusta la comida. ¿Eh? Yo creo que echas de menos tu casa, ¿verdad? ¡Mira! Ballena va a darte una vuelta antes de que regreses. Para que veas qué divertido puede ser estar debajo del agua. ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Eso es! ¡Esto es genial, ¿verdad? ¡Es como estar en un inmenso parque de atracciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijí! Pato, Ballena quiere enseñarte otra cosa antes de que te vayas. ¡Ah! ¡Una burbuja! ¡Mira! ¡Puedes jugar a la pelota ahí dentro! ¡Igual que en casa! ¡Tarán! ¿Qué es eso? ¡Esponjas! ¡Una cama elástica de esponjas! ¡Qué divertido! Yo creo que Pato se lo está pasando de maravilla. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final Pato se está divirtiendo en el fondo del mar? ¡Sí! ¡Está divirtiendo! ¡Está pasando el pase! ¿Qué es esto? ¡Una concha gigante! ¿Y qué habrá dentro? ¡Bien! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Bravo por los sitios nuevos y por los amigos que viven en el mar! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La pista de baile ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¡Mira! ¡Hola, Eli! Suelo con luces Un tocadiscos Música a todo volumen Luces ¡Fantástico! ¡Es una pista de baile! ¡Guau, Pato! ¡Qué ritmo! Bien hecho, Pato ¡Aplaudamos todos el fantástico baile de Pato! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿No te gusta cómo baila Pato? No Verás, Pocoyo Pato cree que no te gusta su baile Porque te da envidia Pato cree que no te gusta su baile de Pato? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece que Pato va a bailar otra vez. Esto se está convirtiendo en una auténtica competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Realmente impresionante! ¿No crees, Pocoyo? ¡Y aquí tenemos a Pocoyo de nuevo! ¡Esta vez acompañado de Pulpo! ¡Pocoyo quiere que demos palmas al ritmo de la música! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pocoyo cree que él puede hacerlo aún mejor! Creo que esto se nos está yendo de las manos. ¡Ahora es Eli la que baja a la pista! ¡Ya entiendo! ¡Eli ha tenido una buenísima idea! ¡Ahora podéis bailar todos juntos! ¡Fantástico! ¡Qué divertido! ¡Vamos a ponernos todos de pie y a bailar! ¡Vamos todo el mundo! ¡Bravo por la música! ¡Bravo por Eli! ¡Bravo por bailar juntos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pato es mío. ¡Mirad! ¡Son Pocoyo y Eli! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola Eli! Parece que se están peleando muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Podéis decir a Pocoyo y a Eli que llevan ahí Pajarito y Valentina? ¡Regalos! ¡Regalos! ¡Exacto! ¡Regalos! ¡Hoy es el cumpleaños de Pato! ¡Oh! ¡No me digáis que se os ha olvidado! ¡Culpa tuya! ¡No os enfadéis! ¡No es culpa de nadie! ¡Vamos a celebrarlo con el del cumpleaños! ¡Mira! ¡Dale el cumpleaños! ¡Tus amigos están muy contentos de que sea tu cumpleaños Pato! ¡Y mira! Pajarito tiene un regalo para ti. ¡Flores! ¡Qué detalle! ¡Y mira! Valentina tiene un regalo para ti también. ¡Es una piedra! ¡Maravilloso! ¡Qué regalo más ingenioso, Valentina! ¿Y vosotros dos? Por lo menos Valentina ha traído algo para Pato. ¿Qué pasa, Eli? ¿Tú también tienes algo para Pato? ¡Vaya! ¡Así que este es tu regalo! ¡Una merienda para celebrar el cumpleaños de Pato! ¡Dale el cumpleaños! ¡Mira, Pato! Pocoyo también tiene un regalo para ti. ¡Oh! ¡Tu pelota! ¡Qué lástima! ¡Eli! ¡Pocoyo! ¿Dónde vas? ¡Felicidades! ¡Pato! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Una jaula! ¡Dale el cumpleaños! ¡Eli! ¡Menos mal que has rescatado a Pato de la jaula para que pueda celebrar su cumpleaños de verdad! Oye, ¿y dónde está Pato? Vaya, me temo que Pato se ha quedado de una pieza. ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, madre mía! Me temo que Pato no se lo está pasando nada bien. ¡Pocoyón! Bueno, me parece que Pato ya ha sufrido bastante vuestras riñas. ¡Tu culpa! Eli, Pocoyón, me parece que no me estáis escuchando. Tal vez consigamos llamar su atención si todos les decimos que dejen de pelearse, ¿vale? ¡Dejad de pelear! ¡No peleéis! ¡No peleéis! ¡Pato se marcha porque no aguanta vuestras peleas! ¿Por qué no os dais la mano y hacéis las paces? ¡Amigos! ¡Mucho mejor así! Pero aún tenéis que evitar que Pato se marche, ¿recordáis? No te vas a marchar, ¿verdad? ¡Oh, qué horror! ¡Pato, por favor, no te vayas! ¿Qué vamos a hacer sin ti? ¡Vaya, Pato! Este no es un autobús para marcharse. Es un autobús de cumpleaños. ¡Pato! Creo que Pocoyón quiere que todo el mundo diga feliz cumpleaños a Pato. ¿Preparados? ¡Feliz cumpleaños, Pato! ¡Bravo por los cumpleaños! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!